En este video estaremos en busca del pitufo gato chicos, tenemos que encontrar el Morph del pitufo gato porque si lo queremos comprar cuesta 100 Robux Que pues no está tan tan caro, pero aún así quiero encontrarlo y les voy a confesar algo Yo jamás he jugado en los backrooms, nunca he entrado, nunca he estado aquí, así que la verdad me da un poco de miedo, ni siquiera sé de qué trata Creo que tenemos que encontrar los Morphs, pero no entiendo, ¿Ese perrito? ¿Qué hace el Doggy ahí? ¿Será que me haga daño? ¿Y qué pasa si me hace daño? A ver Ah, ok, 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 me dejó con un poquitito de vida nada más chicos, así que vamos a tener que ser muy, 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 muy cuidadosos con esto A ver, pero, pero, ¿Eh? ¿Amigo? ¿Por qué el amigo está agachado? ¿Puedo hacer eso yo? ¿Qué es esto? ¡Ando a modo glitch! ¡Estoy glitcheada chicos! ¿Pero cómo me agacho? ¿Cómo me puedo agachar? Amigo, ¿Cómo te agachaste? Ah, ok, a ver, entonces tenemos que encontrar los Morphs, ¿Este es un Morph? ¡Oh! ¡Justo tenemos al del Doggy! ¡El perrito este ahorita! A ver, chicos, en verdad, ¿Eh? Tenemos que encontrar al Pitufo Gato, va a ser algo súper, súper épico de encontrar ¿Qué? Ah, ya tenemos esta ¿Pero cómo me hago para abajo? Chicos, no puedo hacerme, a ver, le estoy picando todo ¡Oh! ¡Y! ¡Ay, no! ¡De regreso! ¡De regreso, Andisita! ¡De regreso! Ok, vámonos a encontrar lo mejor, ¿Eh? ¡Uy! Una resbaladilla, me agrada Eh, hay que escoger cuidadosamente, chicos ¿Azul o roja? Eh, vamos a irnos por la roja A ver, oh, ¿Este resbaladilla de agua o qué? ¿Hola? ¡Chicos, hay muchos Morphs aquí! A ver, ¿Un trenecito chuchu? ¡Green Maze rojo! ¿Y ese? ¿Ese es un tren? ¿Qué es eso? Eso no parece un tren A ver, tenemos a Green Chicos, tenemos que ponernos a Green ¿Y Barry? Ese no creo que sea Barry A ver, vamos a ver cuántos Morphs tenemos ahorita ¿Dónde? ¿Onta Barry? Eh, ¿Onta mi Barry? Chicos, son bastantes que ni siquiera sé dónde están A ver, a ver, a ver, con permiso Ay, miren, acá hay otro, que no lo vi Otro trenecito chuchu Oigan, pero corro muy rápido, ¿Eh? En la vida real, no corro tan rápido Soy muy lenta Ah, ok, ¿No hay de regreso? No me digas que no hay de regreso Ah, no, sí, 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 sí De ahí, de ahí veníamos, chicos A ver, a ver, no, 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 no No pude, no pude checar bien la situación Vamos a buscar bien acá Aquí hay más, sabía que aquí iba a haber más Ok, a ver ¡Uy! Un Skibidi, bueno, parece un Skibidi Toilet Pero está medio extraño Chicos, ese era de Ese era de Poppy, Poppy Playtime Poppy Playtime ¿Opila? ¿Opila? ¿Opila modo gigantesco? ¿Modo qué? A ver, podemos buscarlo Opila No, ¿Cómo lo podemos encontrar, chicos? Chicos, no puede ser No puede ser No puedo creerlo ¿Dónde están mis Morphs? ¿Dónde están todos los Morphs que acabo de encontrar ahorita? ¿Por qué no los encuentro, chicos? Algo debo de estar haciendo mal A ver No tengo idea No tengo idea Ahorita vamos a buscarlo Y es que no me dicen el nombre de cómo se llaman Pink Mix A ver Shark A ver, Pink Mix A ver, chicos A ver, a ver, a ver ¿No? No No Chicos No tengo a los Morphs No los tengo No los tengo No sé qué está pasando Les digo ¡Ah! ¡Hala! Son bastantes Pero son Son bastantes Uy, 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 uy Ok Ok Me caí Pero valió la pena Porque lo pude agarrar ¡Ah! No puede ser Un Blue de dos cabezas Chicos Pero, 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 pero Yo debería de poder Tenerlos a todos No entiendo por qué ¿Por qué no? A ver Vámonos ¿Y este? Vámonos de regreso ¡Ay! Miren, ahí hay uno abajo Pero No voy a Ya me caí otra vez ¿Pero cómo lo voy a agarrar? ¿Puedo ponerme aquí? ¡No! Chicos ¿Cómo puedo agarrar ese? ¡Ah! ¿Será que salto? ¡Ay! Lo agarré Ahí está Boxy Boo Ese es Boxy Boo El de Poppy Playtime Chicos Ese sí es Boxy Boo Y tenemos otro tren Maléfico por aquí A ver, bueno Creo que ya agarramos Todos los que están por aquí ¡Ah! Miren, aquí hay más ¡Ah! Chicos Pero si son bastantes Vean todos los que estamos agarrando A ver ¿Y qué es esto? ¿Llamar? ¿Un celular? ¿Aló? ¿Aló mi poli? ¿Aló mi poli? ¡Oh! ¡Ah! Llamar Aquí le estamos llamando ¿Hola? Dice ¡Hola! ¿Hola? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Hola! No sé por qué te estoy llamando ¡Hola! ¿Quieres un trofeo? ¿Ok? Sí 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 quiero un trofeo ¡Ah! ¿Pero quién es este? ¿Quién es este? En verdad No lo conozco Chicos ¿Y ese gato? ¿Y ese gato? La letra F No puedo creerlo, chicos Vamos a encontrar En verdad que Muchas cosas aquí ¡Ah! ¡Uh! Ahora sí, eh No vengan conmigo Que les voy a dar pum pum Les voy a dar un poñoñón Muy poñoñón A ver Y aquí hay más Ay Bueno Me pude haber ido Nada más por acá Tenemos un 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 barri Un barri bebé Un barri bebé Y así Regordete Ay, qué bonito Qué bonito Qué bonito Chicos Estamos encontrando De verdad Muchas cosas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver ¿Puedo encontrar Algo por aquí? Chicos Ya encontré A Opila A Opila Súper musculosa Chicos Y es que Sí podemos Convertirnos en las cosas Pero es que Está muy difícil A ver Vamos a romper esto Está muy difícil Porque son muchos Son muchos Morphs A ver ¿Dónde más podemos Encontrar por aquí? ¿Puedo agacharme Siendo Opila? No me puedo agachar Siendo Opila Chicos Vean Pero vean Qué es esto En verdad Esto se ve Muy Muy macabro Se ve Muy de miedo La verdad ¿Por qué no puedo Agarrar los Morphs? ¿Por qué no puedo Agarrar ese Morph? A ver Necesito más Morphs Yo quiero Muchos Muchos Morphs Pero este No lo puedo Agarrar Chicos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Apareció Apareció ¿Vieron? Ahí apareció Ahí está Es un Es un 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 blue Era un blue Chicos A ver ¿Dónde más? Oh Dios mío ¿Y este cómo lo vamos a agarrar? No A ver ¿Qué pasa si me voy para acá? Ahí está Lo agarré Chicos Lo agarré Vamos a ir para arriba Que arriba vean Que hay todavía más Vamos a tratar de poco a poco Ir Encontrando Todos Los Morphs Chicos Absolutamente Todos los Morphs A ver Si me acerco Ahí está No puede ser En verdad Son muchos Díganme En los comentarios ¿Cuántos Morphs Tienen? Chicos Porque yo la verdad Pues son los primeros Que he tenido A ver Necesito ese Necesito 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 ese Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¿Pero cuál es ese? ¿Qué es eso? Chicos La verdad es que da un poco de miedo A ver Vamos a seguir buscando Soy Opila Somos Genialmente Opila Chicos Somos Opila A ver Creo que Ya es momento De regresarnos Porque Acá no hay nada Creo que aquí no hay nada Y ya no quepo por aquí No quepo Ahí hay uno No puede ser Ahí hay uno Puedo Me puedo poner otro Morph Tal vez uno más chiquito Ah miren Este 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 Es como un No sé Parece de Rainbow Friends Esto A ver Debe de ser una araña Ese debe de ser una araña ¿Verdad? Porque está al lado de la telaraña A ver ¡Ah! ¡Sí es una arañita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita araña! A ver ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Puedo? Ah ¿Necesito? No puede ser Necesito más Morphs Para poder abrir ahí Se pasan la verdad ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Y eso? ¿Y eso? No sé qué es esto ¿Ok? Antes de que explote Nos vamos Vamos a seguir encontrando más ¿Y este qué es? ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Tenemos que picar los colorcitos A ver Faltaría un color ¿Ok? Yo digo que es un color Rojo Rojo O O rojo Rojo Este ¡Ah! Pues es este ¡Ah! Ahora se abrió una puerta secreta ¡Ay no! ¡Es un Morph! Se parece a Mickey Mouse A ver No sé No sé que sea eso La verdad No sé que sea eso Pero a ver Creo que Ya Ya peinamos esta zona Ya agarramos todo lo que había aquí Así que Vámonos de regreso A ver Ok Hola Aquí debe haber muchos más Ok Vamos a Agarrar este ¡Ah! ¡Qué cosita más bonita! ¿Vieron a ese? Ese era opila Pero de aquí a encontrarlo Vamos a tardar mucho Vamos a tardar demasiado A ver ¡Ay! Ese sí lo conozco Pero no sé cómo se llama ¿Ronald McDonald's? ¡Ah! Ronald McDonald's Como que me da Un poquito de miedo ¿Eh? Déjenme decirles ¿Y ese? ¿Un flopa? ¿Qué hace el flopa ahí? Flopa por favor Hazte para allá Hazte para allá ¿Y cómo me puedo quitar el Morph? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ah! Fuchi Fuchi ¿Cómo me quito el Morph? Chicos Ya ni siquiera sé A ver Oigan Pero este flopa No más No me deja de seguir Creo que ahí Creo que ahí se quedó Ahí se va a quedar Por siempre Y para siempre A ver chicos ¿Cómo me quito el Morph? ¡No! No quiero ser Superopila Quiero Quiero quitarme Quiero quitarme El Morph Chicos Pero ya ni siquiera sé Cómo quitar Cómo quitarme El Morph ¡Ah! Ya sé Pues dándonos un poñoñón ¿Verdad? A ver Poñoñón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Andisita Por favor Andisita Andisita Chicos Ya me atoré No puedo creerlo Que ya me atoré Otra vez ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora qué pasó? Ya regresé Y ahí está el flopa Ya regresé chicos Se buggeó un poquito Nada más A ver ¡Uh! ¿Y qué es esto? ¿Puedo? ¡Ah! Encuentra una caja Tenemos que encontrar Una caja ¿Hello? Tenemos que encontrar Una caja chicos Para poder ponerla ahí Que vean Aquí hay muchos Morphs Yo quiero todos esos Sí, muchísimas gracias A ver Este ¿Qué vamos a hacer aquí? ¡Oh! Dos ¿Cuánto es dos más dos chicos? Es para abrir la caja fuerte ¿Cuánto es dos más dos? Díganme en los comentarios ¿Están listos? Una Dos Tres Cuatro ¿Cuánto? ¿Cuánto es dos más uno? Tres Por dos Tres por dos Es igual a seis Chicos Me dan miedo ¿Qué? ¡No! La verdad no sé Qué pasó ahí chicos En verdad No sé qué pasó ahí Creo que No me vean No me vean Que voy a llorar Por favor No me vean No me vean A ver Necesitamos encontrar Una caja Mejor ayúdenme Encontrar una caja Y este amigo Es el pececito Hola pez ¿Flopa? A ver Flopa Hazte para allá Por favor Que yo andaba Yo andaba Arreglando eso A ver Que hay más por aquí ¿Y esas manos? Ay Necesitamos un Martillo No tengo un martillo Chicos ¿Qué clase Secreta es esta? ¿Qué clase de puerta Secreta es esta? ¿Un blue? No puede ser No puedo creerlo Chicos Tenemos que Volver A buscar Mis mors Bueno Ya tenemos Los que tenemos No Claramente Pero todavía Hay más Que nos faltaron A ver Vámonos para acá A ver Vamos a poner este Aquí hay muchos Miren Ese es de Toy Story ¿No? Ese humanito Digo Ese alien Es de Toy Story ¿Y este portal? Chicos En verdad Que me da mucho miedo Tener que ir a ese portal ¿Será que entramos? A ver qué tal Oh my god Tengo miedo La verdad Que tengo miedo De entrar Pero chicos Antes de entrar Al portal Y antes que se me olvide Le mando Un saludo gigante A Maya Que va a cumplir Siete añitos El primero De noviembre Y va a tener Una fiesta de andisita Así que muchas gracias Maya Otro saludo Te a Elvia Renata A Nicolás De Argentina Y gracias Nicol Por este dibujito Tan bonito Y gracias a ustedes chicos Por ver mis videos Y chicos Recuerden que pueden darle Like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Les avise Cuando yo subo Un nuevo video Y si hacen eso Me ponen muy feliz ¿Verdad patito? Ay pensé que era un pato No era un pato Era Boxiboo Boxiboo Sin la Box Boxiboo Sin su cajita Que extraño ¿Hola? No puedo creerlo ¿A dónde me fui? Chicos Ese es Bonnie De Five Nights at Freddy's Oh Dios Dios mío Chicos Chicos ¿Pero qué? Estamos encontrando Muchos más En verdad que Los backrooms Están bien Extraños Están muy Muy extraños A ver Vamos a hackear Esta computadora Ay no Necesitamos otra cosa Para poder hackearla Ay no puede ser A ver Vamos a ver ¿Qué más encontramos Por aquí? Teamwork No Necesito No Necesito A alguien más Para abrir Para abrir La puerta Por mí Ay no puede ser No No tengo a nadie más En verdad No tengo a nadie más Aquí Vean No voy a poder Agarrar Agarrar Esos morphs No No Qué horror Qué horror No Voy a ponerme muy triste No hay nadie aquí Que me ayude A ver Aquí todavía hay Muchos morphs más Vean Pium 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 Nada más vamos Agarrando ¿Y ese cochinito? ¿Y ese cochiloco? Parece un cochin Se ve un cochinito Rosita Medio locochón ¿Eh? Ah su chicos ¿Saben qué? La mayoría De los morphs No sé qué son Son muy Ay ese No por favor No por favor Te lo suplico Te lo suplico Te lo suplico Te lo suplico Hay otro morph Otro morph No necesito ese morph De ahí arriba Pero este es Don señor Perrito Me está persiguiendo A ver Oiga Oiga Hágase para allá Por favor A ver Vamos a correr chicos Una Dos Y Ahí está Vámonos 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 Antes de que venga Por mí ¿Y este? Bob Esponja ¿Por qué siempre piensas? Ah si es Bob Esponja Pensé que no era Bob Esponja Eh No Pero 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 ¿Dónde quedó? Aquí está Creo que esto es lo que necesitamos Ahorita A ver Ven para acá Señor Que le voy a dar Ponyoñón Ok vea No No lo puedo usar No puede ser Chicos No podemos agarrar ese morph Ya van muchos morphs Que no podemos agarrar Chicos No puedo creerlo No me vas a perseguir tú ¿Verdad? Ay Dios mío Si me persigue Chicos Uy Uy Ya déjeme Déjeme por favor Déjeme Yo soy buena No me vayan a llevar A la prisión de Barry No Puedo creerlo No puedo creerlo Pero que acaba de pasar aquí Chicos En verdad ¿Qué? ¿Y ese? ¿Y ese? 500 Robux Para tener un perrito Saliendo de una televisión Ah No gracias Yo prefiero Agarrar Ahí viene el perrito Agarrar mis morphs A ver No puedo creerlo Ni siquiera sé cuántos más tenemos No Nos hacen falta bastantes Y no hemos encontrado Al Al pitufo cat Al pitufo gatito Ay Dios mío A ver ¿Y aquí qué? A ver ¿La apachurramos? ¿No puedo apachurrarle? Ay Ay Dios mío chicos ¿Por qué siempre me tienen que Que, que, que? Ah ¿Qué? Ah Purple Siempre me tienen que espantar La verdad A ver Tengo miedo de salir Ay no Ahí viene Ay oye Este amigo me puede ayudar Oye amigo Oye amigo No Todavía necesitamos encontrar la caja Pero no hay ninguna caja aquí En verdad que No veo ninguna Ninguna caja Y tenemos que encontrar la caja Para venir acá Y nomás No sé Qué caja De qué caja hablan Hola Adiós Flopa Adiós señor Flopa Eh Yo me voy a ir para acá Chicos Si ya vieron Mi trajecito de De Halloween ¿Verdad? Lo hicimos ayer En el Lo hicimos en el video de ayer Así que Si no lo han visto Vayan a verlo chicos Quedó genial Pidiendo dulces En En Roblox Y aquí está la caja Ahora sí Ahora sí Podemos poner Esa cosita A ver ¿Dónde estaba la caja? No puede ser Que ya no sé Dónde estaba la caja Señor Flopa Hágase para allá Hay el traserito del Flopa A ver Hola Caja Acá 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 Chicos Aquí está Aquí está Vamos a poner la caja Uno dos tres Hola cajita Ahora sí Vamos chicos Vamos 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 Y agarremos todo lo que podamos Un barri gigante O sea en verdad Un barrizote No puede ser Un barrizote Ese se ve genial la verdad ¿Qué? No no quiero No quiero eso A ver Hay muchos Morphs Chicos Hay tantos Morphs Y no hemos encontrado Este El El que El que El que queremos Y este No puedo darle pum pum Con esto No puede ser Oigan pero ya se cerró La puerta Se cerró la puerta Creo que no vamos a poder salir O no Sí A ver A ver Aquí hay uno Oh No sí Vamos a poder salir por acá A ver O irnos a otro lado No puede ser que ya no puedo salir No puede ser Ya me encerraron aquí chicos No puedo creer lo que me acaban de encerrar A ver ¿Y esto para qué es? ¿Puedo atravesar la pared? No No puedo atravesar la pared No No Chicos Pero a ver Me puedo teletransportar A otro lado A ver Vamos aquí ¿Qué es esto? Ah Aquí es donde estábamos Hace rato Aquí es en donde estábamos Hace rato Pero Yo me voy de aquí Porque la verdad Me da miedo Ay Entramos al portal Ya no me acuerdo Ya no me acuerdo Creo que no ¿Verdad? A ver vamos La verdad no recuerdo ¡Oh! ¡Oh! Hay muchos Morphs Hay miles y miles de Morphs aquí chicos ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! A ver A ver Vamos a agarrar todos los que podamos ¡Oh! La F gigante ¡Oh Dios mío chicos! Miren Allá hay uno Y acá hay otro No Son bastantes ¿Qué es eso? A ver Había otro por acá ¿Dónde? Ah no Ya 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 Aquí 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 está Aquí está Aquí está ¡No! Me pasé A ver ¡Y! ¡Ay! Lo agarramos Es rebelde Rainbow Friends A ver vamos ¡No! Ahí hay uno Ahí hay uno ¡Ah! No puede ser que me caí Chicos Esto está muy difícil ¿Eh? Y más si lo quieres hacer rápido A ver Dale pues Dale pues Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos a bajar un poquito Por aquí Bajamos Un poquito Andy Es en serio Andy Es en serio Andy Que no pudiste No puede ser Vamos Sí se puede Si no se puede a la primera Se puede a la número 1573 ¡Ay! Cuidado Mamá ¡Ay! Una, dos Sí ¡A ganas! Ahí está ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja! A ver Vamos a conseguir todos estos ¿Hello? Sí Salta, salta, salta ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Uh! ¿Y este? ¡Ah! Chicos Perdón, ¿eh? Tengo que aventarme Al vacío Para poder agarrar Los Morphs Que están En el techo Están pegados Al techo Y tengo que agarrarlos No puede ser ¿Y este? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¡Ah! ¡No! Ese va a estar Muy difícil Chicos ¡No! A ver Ok Primero vamos a agarrar Los demás Y ahorita vamos a volver Con ese Porque ese está En verdad Muy difícil ¿Y este animal ¿Qué es? ¿Y ese? Un Skibidi Este Toilet Color Bueno, dorado Y un trenecito De blue Un Shrek Un Barry Con muletas Oh, Dios mío Barry ¿Qué te acaba de pasar? ¿Te torciste el pie Jugando tenis? Ay, Barry Pobrecito Barry Pobrecito A ver Vamos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Vamos, chicos Perdón, chicos Vamos, vamos ¿Eh? No puede ser No Yo tenía eso Y se me desapareció No se vale No se vale Yo tenía Esa crowbar Se llama Crowbar Pero ¿Desapareció? No Chicos Voy a llorar Esto está muy difícil ¿Saben qué? Me voy, ¿eh? Me voy Me voy con el perrito Con el doggy Me voy con el doggy Doggy ¿Dónde estás, doggy? ¿Dónde? Ah, mira, bueno No está doggy Pero está flopa Uh ¿Y este túnel secreto? ¡Ay! No puede ser ¿Y esa araña? ¡No! Aléjate Por favor No, no, no Hace para allá Chicos Esto sí me da miedo Está oscuro Uh ¿Y esa? No Vamos ¡Ay! Una opila Ajolote A mí me gustan mucho Los ajolotes ¿Soy yo? Ah Chicos Algo Algo me hicieron Algo me hicieron Y ni siquiera sé Qué es Ay Dios mío Ya encontramos Esto, chicos Esto nos hacía falta Para arreglar Muchas cosas A ver ¡Ay! Aquí está la llave Aquí está la llave De la puerta Verde Adiós, Andy Eh Perdóname Eh Ahorita te ayudo Uh Justo Ese es el que nos está persiguiendo Todo locochón Todo locochón La verdad A ver ¿Y cómo me regreso? Ah, no Pero me puedo teletransportar Chicos Aquí no hemos ido, eh Aquí no hemos llegado antes Wow, chicos Es bastante A ver Nos convertimos en algún otro Es que luego no me puedo agachar En ese blue Vamos a convertirnos En ese blue A ver Déjame ver si puedo Encontrar alguno Que esté Por aquí ¿Cómo se llamaba? Bambalina Somos bambalina Chicos Pero Está medio Medio Como que se le corrió el maquillaje Se le corrió el maquillaje Chicos Por eso se le ven así los ojos No Y ahora me tengo que agachar Y no me puedo agachar Con bambalina Les digo Nomás, chicos ¿Y opila? Un opila chiquito Hola, opila Hola, opila Ay, miren Aquí hay otro A ver ¿Qué es eso? Un rinosaurio Un rinosaurio Ya no es Dinosaurio O rinoceronte Es rinosaurio, chicos Un rinosaurio A ver A ver ¿En qué nos podemos convertir? Uno que esté chiquito 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 Compacto Pero no No sé No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡Opila! ¡Opila! Eh ¡Ajolote! Me gusta mucho Opila Ajolote Me encantan Los ajolotes Se ven muy bonitos Los ajolotes A ver Eh, eh, eh Hello Discúlpame, señor Me acaba De mover A ver Ya agarramos Eh ¡Ya me atoré! ¡Ya me atoré! ¡Opila! 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 ¡Opila, pátalas! Ahí está ¡Ay, chicos! Me estaba empezando a dar Un poco de claustrofobia La verdad, eh A ver ¿Puedo darle un puñoñón con esto? ¡Oh! Y no puedo pasar No puedo pasar, chicos Porque tenemos A Opila A ver Vamos a darnos un puñoñón Tengo que damos ¡Ah! ¡No! ¡Y me regresa al principio! Eh A ver, a ver No, no, no Ahí está ¿Ya ven? Somos muy inteligentes, chicos Somos muy inteligentes ¡Ay! Ahora sí Ahora sí Podemos continuar, chicos Tenemos muchos Muchos, muchos Morphs por aquí Muchos, muchos Morphs A ver Este lo acabo de agarrar Ah, no Pero miren Aquí hay uno Aquí hay otro Aquí hay otro ¿Dónde está? No me digas que me lo quitaron Desapareció Ah, no Es aquí, es aquí, es aquí A ver, ¿aquí qué era? ¿Aquí qué era? Ah, ok, ok Sí, aquí nos hacía Faltan muchos Morphs A ver Una Una Oh my god, chicos En verdad son demasiados No sé qué voy a hacer Con tantos Morphs Son muchos Y no encuentro La mayoría La verdad A ver A ver A ver A ver A ver Ay, no puede ser, chicos En verdad son muchos ¿Por qué tiembla todo? ¿Soy yo o está temblando todo en el juego? Literal Mi muñequita se hace así como de Ah, de cita, de cita, por favor, ayúdame Ayúdame, ayúdame A ver Boxy Ese es un Blue Boxy Boo Un Blue Boxy Boo Wow A ver Con permiso Vamos a agarrar este por aquí Este por acá Chicos ¿Cuántos En verdad ¿Cuántos Morphs Son todos estos? Son bastantes No Y este está encerrado No puedo darle un poñoñón con esta cosa No, no puedo Ah, no se vale No se vale Hola Hola Se me va a olvidar de dónde vengo Necesito poner mi Poner mi gajitas como Hansel y Gretel Iba a decir Gansel y Gretel A ver Vamos Vamos, chicos Vamos a entrar por esa Resbaladilla Ah, no, no Por este Este de patito Hay dos resbaladillas ¿Es en serio? ¿Por cuál me voy? La verdad es que me gusta más la rosita Así que vámonos por aquí Hello Oh Oh Nos estamos yendo muy, muy despacito ¿Y ahora? Achoo, achoo Achoo Ah Gracias Si me dijeron salud Gracias, chicos No sé De repente me dan ganas de estornudar Ok Esa pink Era pink Era pink No pila Era pink A ver Ah Alguna pink ¿Un caracol? Ahora Uy Pensé que iba a ser un caracolito No un caracolote Oh, Dios mío No vamos a caber, chicos Ah Hello No voy a poder Irme de regreso A ver No me digas No me digas Eso que no quepo No Ya me atoré, chicos Vamos a tener que darnos Otro poñoñón Pa Y ni modo A regresar Al principio Pero a ver A ver Todavía nos faltó Un poquito Ah No 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 Pero no importa Porque tenemos El teletransporte Uh ¿Un lugar de playa? No puede ser, chicos Es que En verdad Son muchos Morphs que Ya hasta la cabeza Me dolió Pero poquito Nada más Poquito A ver Podemos arreglar esto Ah No Déjame agarrar primero Los Morphs que están aquí abajito Ahí está Y ahorita Ahorita Nos vamos por esas puertas Que al parecer Tenemos que irnos Ok A ver Vamos a agarrar este otro Ahí está Ah No, Andy No te bajes Uy Pero se Se cierran Ah, no Pero puedo volver A pasar Ok Ay, no Chicos Son bastantes En verdad Son bastantes Bastantes Morphs aquí Vamos por la puerta Naranja Ok Y miren A ver ¿Cuál es este? ¿Qué es eso? Eso se ve muy maléfico No sé ¿Qué es eso, chicos? Y aquí Un duende verde Un caracol Turbo Y esa cosa Que tiene un ojo Era azul Se ve azul Pero no sé Qué era esto ¿Eh? ¿2 más 2 Igual a 5? Ah Creo que no fuiste A la primaria Porque 2 más 2 Es igual a 4 9 más 10 Igual a 21 No No Es igual a ¿Cuánto es? A 19 No 21 Te pasaste por un Poquitito nomás Ok Tenemos un esquiviri Bueno, no Es el titán El titán Chicos Ay, Dios mío Pero es que son bastantes Son bastantes A ver Vamos a ver Qué tenemos aquí Hola Buenas tardes Ok Otra suma 2 más 2 2 más 2 Es igual a 5 No No es igual a 5 2 más 2 Es igual a 4 A ver Vámonos de regreso Que todavía hay unos por acá ¿Y cómo llego a ese? Ah, pues aquí no A ver Es un esquiviri toilet Es de colores ¿Cómo lo vamos a encontrar Entre tantos Tantos Morphs Chicos Es imposible Encontrarlo Son Bastantes Morphs A ver ¿Y esto? Ay Es un dinosaurio Un rinosaurio Ese sí parece rinosaurio Oye Que está medio Medio raro La verdad A ver Con permiso Que es mi turno De ver Ahora esta parte A ver Vamos a ver Qué encontramos por aquí Hola Amigo Me voy a caer ¿Puedo regresar? No sé Bueno Si no sé regresar Voy a ir primero Por donde Estamos Camino normal Aquí A ver 1 2 3 4 Chicos En verdad Son muchos Morphs Hasta Me impresiona Cuantos Morphs Hay aquí Es impresionante A ver Ok Ok Hay una plantita Un girasol Un girasol Un poquito Extraño ¿No puedo saltar? ¿Por qué no puedo saltar? Sí, sí puedo saltar Yo salto muy bien Soy como una ranita Somos como una ranita Chicos Chicos ¿Saben a qué me recuerda esto? Esto se parece A ¿Cómo se llama? A Garten of Bamban De donde es Opila Esto se parece mucho A Garten of Bamban Chicos A ver Vamos a encontrar este Vamos Vamos Por favor Por favor Por favor Por favor Chicos Hola jirafa Con una sonrisa En el cuello Extraño Pero no tan extraño Gracioso de No de risa Sino de raro ¿Cómo es? Se atora Para atrás Para atrás Ahí está Cuidadito No te me vayas a atorar Por favor A ver Aquí Aquí vamos a ir Listo Una, dos y Tenemos una alberca Tenemos una alberca Este es mi lugar privado Para estar aquí Tranquilito Sin que nada me pase ¡Ay ese! ¡No! Este es el El de Bamban Adiós Adiós No ¿Y ahora dónde? ¿Cómo me voy? ¿Cómo me voy? Chicos Chicos ¿Cómo me voy? ¿Me voy? ¿Qué dice? This game This game is very What? A ver This very Very hard To have to be careful Es muy difícil Y hay que tener cuidado Pues sí Pero ¿Cómo me voy? No puede ser Ya me atoré No puedo salir de aquí Chicos No puedo salir de aquí Está bien Ya Ya Cómeme Cómeme Pulpito Tentáculo Ya Está bien ¡No es cierto! Me puedo teletransportar Y yo dejando que me comiera Y me puedo teletransportar Chicos No puedo creerlo Tenemos que terminar De poder ¿Por qué? ¿Por qué no puedo pasar ahora? Ah Ahí está Ahí está chicos Pero todavía tenemos Muchos morphs Vean todo esto Muchos morphs Que encontrar Y chicos Nos vemos hasta la próxima Chau 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 chau